Esta semana se decidirán importantes temas en relación a los mejoramientos y posibles modificaciones de infraestructura que podría tener el MOL y que involucran a ferrocarriles del Estado y el MOL Arauco-San Antonio, además del municipio local. En ese tenor es que el alcalde de San Antonio, Omar Vera, reconoció públicamente que en el marco de la necesidad de mejorar ambientalmente el ingreso desde el sector de la línea del tren a la entrada misma del MOL es que se han generado los nexos y reuniones necesarias para avanzar en dicha temática. Dentro de esta semana o la próxima ya nos reunamos los tres actores, es decir, ferrocarriles, el MOL y la municipalidad para lograr un acuerdo que permita el desarrollo de un mejoramiento ambiental importante en el frontón del MOL, es decir, entre el MOL y los antenes de la estación de ferrocarriles de San Antonio. Además de esto, Edilson Antonino señaló que esta semana se llevará a cabo una reunión con los ejecutivos de cada empresa que participa del MOL para definir el proyecto de edificación de una pasarela que conectará el edificio con el exterior. Dentro de la próxima semana ya vamos a tener una reunión con todos los gerentes de las tiendas que están operando en el MOL para lograr el financiamiento del proyecto de pasarela peatonal que permita una mejor conectividad. En relación a estos mismos proyectos, el crecimiento físico del MOL Arauco San Antonio es un tema que también está siendo estudiado por los ejecutivos, según el Edil, ya que hay varias empresas interesadas en contar con un espacio dentro de este gran edificio y hasta ahora el espacio físico está escaseando. Se ha estado viendo la demanda que hoy día tiene el MOL por parte de nuevas tiendas, situación que indudablemente los lleva a evaluar el posible crecimiento físico de las interacciones del MOL. Entre estos temas, uno de los más relevantes dice relación con la instalación de un cine, el cual ya está siendo estudiado por los ejecutivos del MOL, por lo que el proyecto estaría en camino y se podría plasmar en los próximos años, dejando la ciudad con un nuevo y moderno cine. Se hizo una encuesta de opinión al respecto y el 90% de los encuestados manifestó la necesidad y la importancia de que exista un cine. Bajo esa premisa, indudablemente los ejecutivos del MOL están evaluando con su directorio la prefactibilidad, que no es para este año por supuesto, sino que en los años venideros. Todos estos temas están siendo revisados detalle a detalle por parte de los ejecutivos del MOL, especialmente en relación a la necesidad de crecer físicamente, ya que los empresarios locales y foráneos ven con muy buenos ojos la posibilidad de formar parte de este gran centro de comercio emplazado en pleno centro de San Antonio.